Prácticamente se duplican de 1.800 a 3.600 metros. Los mostradores, el aéreo de documentación de 400 a 550 metros. El punto de inspección hasta para tres líneas de pasajeros simultáneas. Las salas de reclamo de equipaje, actualmente de 1.440 pasan a 2.340 y como le digo, cubriendo todos los estándares y los requisitos de las autoridades que ahí tienen funciones para aplicar. Tienen también cubierta toda la parte de accesibilidad, en cuanto a las circulaciones verticales. Y las bandas de reclamo de equipaje también tienen una nueva tecnología. Todo esto permite que esté operado con dos nuevas inversiones que forman parte del complemento, que es una subestación que dará servicio a la operación de este edificio y además una subestación muy moderna, muy equipada para lo que es ayudas visuales. Cubrimos la parte de la mitigación, cubrimos la parte de la norma, damos una apariencia moderna al destino, que es lo que nos interesa mucho, que se vea que Acapulco tiene una primera puerta de llegada a sus pasajeros en un edificio moderno, confortable y sobre todo simple, optimizado al máximo, porque no deja de ser una construcción muy aparente, que eso le va a ayudar también a que tengamos mucha luminosidad en el interior y eso nos va a ayudar también a un ahorro de energía. La siguiente etapa está prevista para que este edificio se desdoble, se elimina completamente el anterior, se duplica la capacidad, está pensado con una visión de corto, mediano y largo plazo. Con este lo estamos prácticamente duplicando, mañana tenemos espacio para otro crecimiento.